Música Rendí mis fuerzas pensando en los dos Cerré mis ojos para oír tu voz Y te pensé muy lejos Pero regresas de nuevo Con tu luz multicolor Que se aparece con tus ojos Kaleidoscopio Música Y aunque tiren a matar Sé bien que te quedarás Con el viento a tu favor Para vencer el temor Y así apagarás las velas Trayendo oscuridad Solo para saber si ahí Te encontrarás Y cuando prendas las luces Me verás ahí esperando Y el silencio dirá todo Y el silencio dirá todo Se nos olvidó la risa Encerrada y oxidada Con el tiempo en nuestra contra Apagándonos las horas Pero tú las encendiste Con tu luz multicolor Que se aparece con tus ojos Kaleidoscopio Y aunque tiren a matar Sé bien que te quedarás Con el viento a tu favor Para vencer el temor Y así apagarás las velas Trayendo oscuridad Solo para saber si ahí Me encontrarás Y cuando prendas las luces Me verás ahí esperando Y el silencio dirá todo Y el silencio dirá todo Oh 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 Gracias por ver el video.